Rómulo, adelante. Hola Rómulo, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Rómulo. Acá Nancy con Kelly están, pero que se dicen de todo. Primera vez que se ven las caras y ya parece que se detestaran de toda la vida. Mira, yo nunca tuve relación informal contigo, Kelly, nunca. Yo nunca te había dicho, ¿sabes qué? Vamos a vivir, nada, nada. Nosotros hemos encontrado en el carro, en la ruta, ahí nos conocimos. Y de tal manera, llegué a conocer, entonces en eso ahí pasó. ¿Por qué eres mentiroso? ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? Yo nunca te... Tienes sinvergüenza como hombre eres. Nunca he vivido contigo, nunca he estado contigo. Oye, tú no tienes sangre en la cara, no tienes dignidad. ¿Cuántas veces hemos... ¿No tienes vergüenza? ¿Dónde hemos vivido contigo? ¿No tienes vergüenza? ¿No tienes vergüenza? Yo nunca he vivido contigo. Ah, ¿no he vivido contigo? ¿Dónde he vivido contigo? Ah, ¿dónde he vivido contigo? Yo nunca he vivido. Oye, ¿tú eres payaso o qué cosa eres? ¿Ah? ¿Qué clase de hombre? A mi pareja diciendo que yo... A tu pareja, ahora sí es tu pareja, ahora sí es tu pareja, ahora sí es tu pareja. Lo que puedes ver es cobarde, ¿por qué no hablas con la verdad? Rómulo, ¿cuándo comenzaste tu relación, así sea esporádica o no esporádica o con quién, en qué año? Yo, este, yo viajaba, este, para la selva, local, para Uchizo, Tocache. ¿En el trailer que manejabas? Sí. ¿Ya? Entonces, este, entonces mi amigo me dice, ¿sabes qué? Hay una señora que prepara chifles en Aucayaco. Ya, dame su número para llamarle yo. ¿Tú querías los chifles? Ella dice, ella dice que, según mi amigo, le preparaba chifles a mi compañera de trabajo. Ah, ok, ok, ok. Así es, entonces... O sea, todo comienza por los chifles. Bueno, esa, pues, esa, este, nos conocimos, llegamos, me dio su número, ahí llego a conocer ella. Y ahí comienza la historia. Sí. ¿Te gustó ella? Sí, sí. ¿Te gustó? La cuestión es que estuvieron juntos y hay una niña de tres años, que ahí sí, esto sí no da risa, porque hay una niña de tres años que tú has reconocido ante la ley. ¿Tú dudas que sea hija tuya? La verdad es que yo siempre veo su programa de usted. ¿Ya? Entonces, este, hay casos que lo veo, pues, este, echan la culpa, diciendo que es tuyo, pero al final le sale, no es cierto. ¿Ya? Ah, entonces, este, sí, entonces le digo a mi pareja, no, le digo, o sea, que, este, de repente, hay veces tengo dudas. Por favor, podría escribirle a Andrea para que, para que de repente podemos solucionar de esa manera. ¿Y por qué tienes dudas, cuéntame, Rómbulo? Como le digo, como lo veo su programa. No, pero yo, mi programa tiene la culpa de sembrarte las dudas. ¿Tú por qué tienes dudas? También me dice, pues, este, después que tuvimos relaciones, mejor, a la semana, nomás que estaba embarazada. Ah, rápidamente, es decir. Sí, rápido, rápido. Yo llegué, este, en Tiro María me encontré con ella, llegué a Lima y al día, así, tercer, cuarto día me llamó, diciendo que estaba, este, embarazada. ¿Y tú dijiste cómo tan rápido, dijiste? Entonces le preguntaba, bueno, a mis compañeras, ¿sí? ¿Tú hija es chingualita y salga los días? No, entonces, este, bueno, yo me confío, no, como me decían, no, sí, sal. Entonces, este... Pero, este, Andrea, la niña no se parece en nadita. ¿Se parece o no se parece? Lo que dice que es idéntica, tú dice que no. No, no, no se parece para nada, porque yo, como dice la señora, que soy la seguidora en mi Facebook, yo también le he visto en su teléfono de mi pareja que le manda. ¿Ya? No se parece para nada, para nada. Ya, pero más ahí. De todas maneras, señora Andrea, mira. Tú no te metas. No te metas. Tengo hijos. No te metas. Es más, tú no tienes por qué estar acá. Pero de una pareja que yo vivo, no, si no, en la calle lo que encuentro en pareja, no puedo tener hijos. Ah. Solo uno, solo padre, nada más. ¿Ah, sí? Nada más. Oye, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? Así es, señora. O sea, yo no sé lo que... No sé tus cosas tuyas. Yo sí no sé las cosas tuyas porque no me interesas. Tú también has tenido hijos de uno u otro. A mí sí. Y además, has tenido hijos de otro traileros. ¿Vas a venir acá a hacerte la santa? Ah, sí, ese trailero se ve en tu mente. Yo simplemente soy viuda, que tengo cuatro o cinco para que tú sepas. ¿Viuda de qué? ¿Viuda de qué? ¿Qué es una viuda alegre? ¿Una viuda? No hablemos de una persona que además no está, que ha fallecido. Te quiero preguntar algo. ¿Cuándo terminas tú la relación con Kate? No era pasajero, Andrea. Bueno, ¿cuándo terminas tú de él? No sé. Yo viajaba 20 días al mes. Lo voy a poner más fácil. Mira, Rómulo A, ¿cuándo fue la última vez que te acostaste con ella o que estuviste, digamos, en coqueteos? Sí, justamente para que salga embarazada y hasta hoy. Es decir, en el 2018. Sí.